Cuarto principio, autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Jardín Azuayo cumple con el principio de autonomía e independencia. Somos una cooperativa sólida, confiable, somos un referente del cooperativismo. En Jardín Azuayo el presidente no toma las decisiones, sino más bien las decisiones son tomadas en comunidad. La representación máxima de las organizaciones son las asambleas generales de socios, garantizando dentro de ello un proceso que permite confluir las ideas en este grupo de personas de los representantes, pero sin que ninguno de ellos pueda generar quizás un mayor peso dentro de la toma de decisiones. Porque en una cooperativa la decisión es en conjunto, es en grupo y para eso está su asamblea y ya en los procesos administrativos del Consejo de Administración y en los procesos de fiscalización del Consejo de Vigilancia.